Llegó la época de Navidad, un tiempo para reencontrarnos, para soltar miedos y renacer en la libertad del ser. La Navidad es un aliento de esperanza, de paz y sentimientos de humanización. Diciembre es una época donde ilumina tu casa, tu familia, tus amigos, tu alma de gratitud y buenos deseos. Celebremos juntos esta Navidad en familia con alegría y felicidad. Son mis mejores deseos para todos los araucanos. ¡Feliz Navidad! La Policía Nacional en el Departamento de Arauca se une con 800 uniformados para apoyar la seguridad en las vías y en los cascos urbanos de los diferentes municipios de esta región del país. La Policía Nacional y su Ejército Nacional estarán siempre dispuestos para garantizar, como dice, seguridad ciudadana. Tengamos en cuenta que en esta temporada tan importante como es la Navidad, las instituciones vinculadas se unen con un solo objetivo, que es tener comunidades de seguridad y en paz, la administración departamental, las administraciones municipales, todos siempre buscando el mejoramiento de las condiciones de convivencia. Es así como hoy nos unimos a este gran lanzamiento de seguridad vial y en coordinación con las diferentes instituciones vamos a garantizar que todos los ciudadanos tengan protección en su vida y en su integridad y que también se les proteja su patrimonio económico. El alto oficial aseguró que 800 policías estarán en el Plan Navidad en el Departamento de Arauca. En un total de aproximadamente 800 hombres dedicados al Plan Navidad, pero contamos con nuestros hombres de vigilancia comunitaria por cobrantes que los tenemos en los siete municipios de Arauca y en un municipio anexo que es Cubará, que también hace parte de nuestro dispositivo aquí en nuestro Departamento de Policía, anexo a nuestra Policía Nacional y con esto pues buscamos que en todos los cascos urbanos se estén garantizando precisamente aspectos de convivencia y seguridad. Las autoridades hicieron algunas recomendaciones a los conductores que transitan por las carreteras del departamento. Sí, especialmente sobre los ejes viales, fundamental lo que decía mi general Pérez es la velocidad en la vía, evitar las maniobras peligrosas, respetar la señal de tránsito, no pasarse o no violar el carril, llevar el equipo de carretera, importante llevar el cinturón de seguridad, las luces encendidas como forma preventiva y ante todo no mezclar el consumo de licor con la conducción de vehículos, todo es de que eso trae consecuencias graves en la vía y llevamos a un pasajero, seres humanos y esperamos que los conductores realmente conduzcan a la defensiva. También recomendaron a los viajeros realizar la revisión técnico-mecánica de sus vehículos. Fundamental la revisión técnico-mecánica, que revisen el estado de las llantas, revisen el estado de líquido de frenos, que revisen realmente cómo está su gato, cómo están sus banderolas, todo este equipo de carreteras que son fundamentales para que puedan viajar, para que realmente el conductor se sienta tranquilo en su vida y que cuente con los números telefónicos de emergencia de la Policía Nacional del Ejército, porque los vamos a estar acompañando en diferentes ejes viales. A los viajeros que dejan su vivienda solas por esta temporada, deben de dejarla con unos buenos seguros en sus puertas y ventanas. En las residencias, pues cuando vamos a salir de nuestros municipios, vamos a pasear, vamos a salir al sector rural, es importante que nuestra casa la dejemos con llave, que la tengamos segura, ojalá que tengamos dispositivos de seguridad como sensores de movimiento, sensores luminosos para que puedan advertir a la autoridad y pueda atender un requerimiento, pero también hay que recomendarle la casa a un vecino, a un familiar, que le estén pasando revista, que le estén avisando sobre cualquier movimiento. También deben informar a la patrulla del cuadrante para que estén realizando rondas a la vivienda que se encuentra sola.